La hermana de Catnap odia a su hermano Catnap, no pobrecito Animación hecha por Hunstrop en español, que vayan a su canal y suscríbanse Ey 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 quietecita hermana de Catnap, no vayas a hacerle una broma Si tu hermana te quiere hacer bromitas No, ay estaba haciéndole un dibujito a Crasticon porque son noviecitos Oye si, en que momento, desde cuando a Catnap le gustan los ponis, yo no sabia eso Pero definitivamente yo si seria como la hermana de Catnap Es que yo soy el hermano mayor de mi familia y yo siempre he molestado a mis hermanitos Pero los molesto con amor, son como bromitas de amor Bueno, bueno, ha ido tanto, eso ya no lo hago, aquí si, la hermana de Catnap lo odia Oh, se ve bien rico No, no, no se lo va a dar, la hermana esta tratandolo muy bonito, obviamente no se lo va a dar Le va a decir, toma, caca, jaja, toma, compra, sabes, lo va a trolear Si, ahí esta, se la creyó, era obvio que no te iba a invitar del sandwich, Catnap Oh, y ahora el encima lo tiene que lavar, no, no, no No me lo creo, va a recurrir a esa táctica, como lo odio Si, eso es lo peor, cuando estas peleando con tu hermano y luego el llora falsamente y se inventa que le pegaste o cosas así, solo para que lleguen tus papás y te regañen Ay, encima esta comiendo pizza No, le va a dar una pizza super picante No, mira, mira, aquí esta toda la salsa Esto le va a doler luego bien feo en el estomago cuando vaya al baño No es broma, le va a arder Aún me acuerdo, hubo una vez que me comí las salditas picantes del sitio de un restaurante normal, no recuerdo el nombre, pero eran las más picantes que tenían No es broma, al día siguiente me ardieron las pompis de hacer popó, entonces no coman comida tan picante Ay, sí, sí, no, sabrosa no, picante Está re picante, para que saques fuego por la boca No, eso no es agua, no, no, en serio vas a seguir aún con el chile No Ja, ja, troleito ¿Ustedes tienen hermanos? Pregunta, si sí, déjenmelo aquí abajo en los comentarios ¿Cuántos hermanos tienes? Así, nada más el número Yo tengo dos hermanos y pues yo soy el tercer hijo No somos tres hijos de nuestra familia, tengo dos hermanos más Y yo soy el más grande de todos Papás te están buscando ¿Qué? ¿Qué quieren ahora? ¿Por qué deberías saberlo? Vete ahora antes que se empaten No me grites Muy bien, qué buen chico Oh, hermano, me considera esta como una obra de arte Oh, le va a romper los peluches, no ¿Qué? ¿Todos mis peluches? Sí, no, de verdad La hermanita me está cayendo muy mal La empiezo a odiar Ay, no, y ahora pintó la casa como si Katnap hubiera hecho esto No Sí Oh, oh, la atraparon, la atraparon Con las manos en la masa, está pintando No, no, fuiste tú Mira, aunque diga Katnap está aquí Y le voy a meter así el super zoom para que lo vean Aunque esto diga Katnap dibujó esto Las reglas de Katnap No, te atraparon Katnapsita Te atraparon, hermana de Katnap No puedes decir nada Te vieron pintando No, pero ajá Se está bañando Es imposible que le haya pintado la casa Uy, le dan nalgadas No, 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 no Falta lo peor aún Que le den con el cinturón O que le den con la chancla Sí, ese castigo fue de gratis Ya le quitaron todo al pobre Katnap Oh, ¿qué es eso? Dinamita ¿Por qué pusieron TNT en la casa? No, terminó todo quemado Sí, sí Tenemos que organizar un plan Ya para que la hermanita pare con sus bromas Vamos a ver si le sale bien a Katnap Es que ya la hermana la tienen que castigar así de que bien horrible Que no pueda salir de su cuarto por un mes entero Oh, le rompió el celular Ay, no Ay, el cuarto de atrás debe de ser el cuarto de los papás, ¿verdad? Sí, ya vieron Justo como lo adiviné Sí, jovencita No, sí, sí es lo que parece Te vas a ir castigada Sí, que se comporte la hermanita Sí, que aprenda la lección Ahora vas a tratar bien a Katnap Por todas las veces que lo trataste mal Dale toda la comida que quiera Y también sus juguetitos Katnap ahora tiene el trato de un rey Al fin obtuve mi botón de diamante Costó mucho trabajo Miren, así se ven las placas en el mundo de Katnap Pero de verdad Miren, miren Esta es la placa dorada de un millón de suscriptores Que tiene aquí al gato La placa de 100 mil suscriptores De plata Y luego la de diamante Arriba de mi cabezota Que solamente se las dan a los canales Que tienen 10 millones de suscriptores Está jugando al Minecraft No me lo creo Por cierto Nosotros estamos a punto de llegar A los 10 millones de suscriptores Entonces Si no estás suscrito Hazlo ahora Es el mejor momento Solo recuerden suscribirse Y compartir el stream Ven a comer Prepare tu favorito Ven antes de que se enfríe ¡Un relleno frito! Lo siento amigos Me voy a cenar Los veo mañana a la misma hora Apagó el stream Para ir a cenar Dame mi comida Justo como te gusta Abundante y delicioso ¡Tadá! Ay, qué rico Me va a dar hambre a mí también Mamá, tengo hambre Me he hecho nada para comer No puedo aguantar Santo atún Eso vuelve delicioso Me alegra que te guste querida ¡A tu relleno frito! ¿Dónde está mi porción mamá? También debes alimentarme a mí No No le dieron nada a Katnap Le dieron un pescado de huesos Tú no eres youtuber Katnap No vas a tener buena comida ¿Qué se supone que haga con esto? Eso es todo lo que necesita un enano como tú ¿Por qué siempre? No, sí ¿Por qué lo tratan mal? Sí Hora de la sesión de baile Miau miau Ok, de nuevo gatitos Hoy tengo pasos nuevos Que aprendí en mi último viaje Oh, oh Cuidado Está grabando unos tiktoks Espero que les guste Los amos Eso es gatita La cámara te ama Sigue así ¡Bailes! ¡Me encanta bailar! ¡Ah, sí! Oh, Katnap ¿Qué haces? Lo mismo que tú Oh, mira, mira, mira Katnap baila mejor Marita Lo muevas todo ¡Ja! Oh, con ese baile Se va a hacer viral Estoy 100% seguro Va a conseguir muchísimos millones de likes ¡Qué divertido! ¿Lo hice bien mamá? ¡Muévete microbio! ¿Por qué hiciste eso? ¡Mami! Aléjate de mí Cuando estemos grabando Tú no sirves como youtuber Vas a ser un abogado O algo así Pero yo No quiero pasar tiempo con ustedes ¿Por qué haciendo? Sí, a Katnap no le interesa ser youtuber Solo quiere ser feliz con su familia No me tratan así Esta es mi parte favorita Hora de enamorar miles de personas Esa mirada es irresistible, querida Son todas perfectas Buen trabajo Ahora quiero que me des algunas poses Con más actitud así ¡Gané el primer lugar en la feria de ciencias! ¡Mentaño sobre la soledad familiar! ¡Vamos, Katnap! Ahora no, Katnap Actitud No, no Katnap solo quiere atención Mamá Katnap De verdad No puede ser una mami tan mala Tan solo dile Estoy orgullosa de ti Katnap Sacaste el mejor premio Felicidades Eso es lo que quiere el pequeñito ¡Perfecto! Ya puedo tomar la foto ¿Qué rayos te pasa? No Rompió la cámara No No Lo siento tanto Espera Es frágil Como mi paciencia Tanto alboroto Por esta porquería Y le rompieron el trofeo también Una cosa por otra Mi trabajo Te presento tu nuevo trabajo ¿Qué se supone que haga? Limpia Tu nuevo trabajo es limpiar Sastre que causaste Creo que al fin encontraste tu carrera Adiós No ¿Qué tal si haces un video sobre ese nuevo juego? ¿Eh? ¿Qué haces esto en el suelo querida? Tu habitación Te dije que ordenaras tu ropa para lavar Para eso compras comida Es simplemente vergonzoso No me lo creo ¿Cómo vas a tener tu cuarto así de cochino? Tiene una pizza en el monitor Un calcetín en el micrófono No, 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 no ¡Qué asco! Timo stream fue algo locado Pero yo no voy a limpiar esto Hay que contratar a alguien Tengo una persona que lo hará gratis Oh, casa ¿Quieres ayudar a tu hermana a streamear? ¡Por supuesto! ¿Qué tengo que hacer? Limpia su lugar de trabajo ¡Qué olor! ¿Este ser qué? Este es un trabajo importante Mis fans no pueden ver como vivo No, no Solamente lo están utilizando a Canapsito ¡Date cuenta! Solo quería pasar tiempo con ella Sí, es que... Ay, qué mala familia La familia solo tiene ojos para la hermana exitosa Así que así trabaja Oh, nunca vi su setup tan de cerca ¿Cómo se sentirá que te vea tanta gente? Oh, no me lo creo Va a prender un directo el solo Porque es hora de averiguarlo ahora mismo No, no, no Va a ser un en vivo ¡Hola, Internet! En este video Reconstruiré el mundo de Minecraft De mi hermana, youtuber ¡Lo logramos, amigos! Oh, mira Quedó mejor ¿Qué casa les gustaba más? ¿La anterior rosita O esta de catnap así medieval Con una estatua de un gato mamadísimo? ¡Y en tiempo récord! ¡Eres mejor que tu hermana! ¡No es tu dirección! Oh, my God Oh, my God Todo el chat lo ama ¡Me estás donando mucho dinero! ¡Tantos subs! ¡Acabo de abrir el canal! ¡Es imposible! ¿Qué, qué, qué? ¡Seis millones de suscriptores Con un solo video! ¡Esto es lo mejor que me pasó en la vida! Terminaste de limpiar mi cua... Oh, no ¿Qué haces ahí? ¡Mamá! ¡El Renacuajo arruinó mi casa de Minecraft! ¡Espera! ¿Cómo le acaba de llamar? ¡Renacuajo! ¡Miren lo que logré! ¡Miren cuántas subs y donaciones! Esta es mi silla, Renacuajo Te enseñaré a no tocar mis cosas Como al último Nadie te quiere Tu padre te abandonó aquí ¡No! Y yo no puedo deshacerme de ti Ahora quédate callando Se va a quedar aquí Junto a su otro hermano Esto le pasó al hermano mayor Él también prendió stream sin querer Y lo dejaron encerrado aquí para siempre No le dieron comida Y se terminó haciendo huesitos ¡Se mueve! ¡Alejame de mí! ¡Estúpido Renacuajo apestando mi silla! ¿Qué hay aquí? ¿Qué pasó con Carlos? ¡Vamos a cancelarte por esto! ¡Gracias! ¿Por qué? Sí, sí, sí Lo malo es que estaba en directo Entonces todos vieron Cómo tratan de pésimo a Katna Cómo lo maltratan No me lo creo Llegaron fans a su casa Doxearon la dirección No, no El club de fans rompió la casa Les diré dónde está Solo no interrumpan a mi hija ¿Dónde lo escondes? ¡Venos a Katna! Esperen El Renacuaje Digo, Katna ¿Ves? No me hagan daño ¿Qué es todo ese ruido afuera? ¡Quieren soltades! ¡Esperen! ¡No! ¡Alejense! ¡Ya llegaron las fans! ¡Más bonito en persona! ¡Y tan suave! ¡Que vamos Katna! ¿Ustedes son mis fans? ¡Genial! ¡Sí! ¡Vamos Katna! Ahora eres famoso Más famoso que tu hermana ¡Que el Rubius! No puedo creerlo Este Renacuaje obteniendo la placa de oro ¡Aquí está tu estúpida comida! ¡Se ve que eres... ¡Ahora esto cambió! ¡Los roles invirtieron! ¡Ahora tratan como rey a Katna! ¡Por cocinera que streama! ¡Muy bien! ¡Este es un final feliz! ¡Me alegro muchísimo por el gatito! ¡Se lo merecía! ¡Y ahora hasta tiene su cero! ¡Ve! ¡Y tiene a muchísimas fans por todo el mundo! ¡Oh cielos! ¡Tengo fobia a los truenos! ¡No! ¡Vean la casa que tiene! ¡Esta no es una casa de un trillonario! ¡Todavía no lo adoptan! ¡Y para sumar tengo hambre! ¡Ay! ¡Que alguien me despierte de esta pesadilla! ¡Ah! ¡Nada divertido de ver! ¿Qué quieres ahora? ¡Tengo hambre! ¡Entonces ponga a cocinar! ¡Ay! ¡Estos papás que tenía tampoco la alimentaban! ¡Vean al pobre Katna! ¡Está por aquí con mucha hambre! ¡No seré tu sirvienta! ¡Pero siempre cocino yo! ¡Wow! ¿Qué es este desastre? ¡No puedo creer que deba limpiar de nuevo! ¡No! 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 ¡Me va a dar hambre hasta a mí! ¡Mejor momento del... ¿Eh? ¡No tanto trabajar! ¡Tengo ganas de almorzar! ¡Y el papá se lo quitó encima la comida del pobre Katna que estaba hambriento! ¡Gracias, hijo! ¡No! ¡No! ¡Estos papás no me caen nada bien, eh! ¿Ahora qué podré comer si ya no queda nada? ¿Por qué todo esto está tan bien? ¡No es justo! ¡Ponte a trapear ahora! ¡Estoy ar... ¡Pero en qué momento se ensució tanto la cocina! ¡Si Katna ya la había limpiado hace cinco segundos! ¡Qué cobarde! ¡Ah, pelín! ¡No! ¡Mi juguete! ¡Ay! ¡Otra vez ese llanto! ¡No pasaré de esto! ¡Mi juguete sabe! ¡Yo que yo lo repare! ¡Por favor! ¡Castigado! ¿Eh? ¡No! ¿Cómo que castigado? ¡Él solamente quería divertirse! ¡Por favor! ¡Que ya lleguen los nuevos papás millonarios! ¿Qué significa eso? Cortar césped no me agrada Le agregaré algo de turba a esto ¡Oh! ¡Eso lo va a hacer más divertido! ¡Veamos qué sucede ahora! ¡Ah! ¡Vamos Katna! ¡Concéntrate! ¡No puede ser tan difícil! ¡Ah! ¡Quedé muy mareado! ¡Y ahora va a destruirlo! ¡No! ¡No! ¡Ahora te... ¡Ahora vamos a cortar Katnaps! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pasamos de cortar pasto a cortar gatitos ahora! ¡Ah! ¡Uf! ¡Salvado por una falla! ¡Uy! ¡Se averió! ¡Uf! ¡Menos mal! ¡Esto pudo haber terminado en una tragedia! ¡Ey mami! ¿Viste eso? ¡Oh wow! ¡Buen trabajo muchacho! ¿A dónde vas? ¡Repara mi juguete! ¡No! ¡No me haré cargo de eso! ¡Fue una broma! ¡No! ¡Porque me mentí! ¡¿Cómo que fue una bromita?! ¡Esto es injusto! Katnaps ha limpiado la casa, ha hecho de comer, ha podado el pasto y solo quería que le reparen el juguetito! ¡Merezco cariño! ¿Qué es esto? ¡Qué chico cautivador! ¿Quieres quedarte con nosotras? ¡Eres perfecto para nosotros! ¡No me lo creo! ¡Aquí ya lo van a adoptar los trillonarios! ¿Vamos a tener un hijo? ¿Te gustaría ser el nuestro? ¡No sé qué decir! ¡Esto te enseñará a hacer más delicia conmigo! ¡Esto fue en contra de miseria! Yo creo que sí va a aceptar, la verdad, ¿eh? ¡No! ¡No creo que a mi madre le importe! ¡Acepto! ¡Es el día más feliz de mi vida! ¡Ahora tenemos una familia! Katnaps ha tenido una nueva familia. Vamos a ver cómo reacciona su familia antigua. Estoy seguro de que se van a enojar. ¿Dónde está ese felino travieso? ¡Ah! ¡No puedo creerlo! ¡Asombroso! ¡Viviremos aquí! ¡Es maravilloso! ¡Ya sé! La antigua familia, la mamá de antes, la mamá original, va a pensar que se robaron a su hijo. ¡No luce exactamente como lo imaginaba! ¡Vamos a mostrarte tu habitación! ¿Eh? ¿Tienes hambre? ¡Sí, pero ¿debo cocinar? ¡Tu alimento está enfrente tuyo! ¡No! ¡Pero vean cuánta comida tiene! ¡Esto es el paraíso! ¡Tiene un pastel gigante! ¡Una fuente de chocolate! ¡No! ¡Qué ganas de yo ser catnapa ahora mismo! ¡Hombroso! ¡Al fin algo delicioso frente a mí! ¡Ja, ja, ja! ¡Amo mi nueva vida! ¡Aquí podré vivir como un niño sin preocupaciones! ¡Tengo diversión y alimentación por todo! ¡Tiene todo! ¡O sea, hasta tiene una piscina para el propio! ¡Con tobogán incluido! ¡Lados! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Es el paraíso! ¡Y la mejor parte! ¡No debo cocinar! ¡Ja, ja, ja! ¡Es perfecto! ¡Sí, no! ¡Aquí hay de todo! ¡Ah! ¡Qué asco! ¿Cómo se supo...? Mientras tanto, la mamá en la otra casa haciéndose de comer apenas! ¡Esto se ve súper feo! ¡Está todo verde! ¡Yo creo que ya está hasta podrido! ¡No se supone que coma esto! ¿Dónde está mi niño? ¿Lo has visto? ¡No! ¡No molestes! ¡Oh! ¡Wow! ¡Esa es la mejor habitación que vi en mi día! ¡No! ¡Tiene una tele en su cuarto! ¡Una computadora gamer! ¡Una lámpara! ¡Es perfecta! ¡De lava encima! ¡Yo quiero una de esas! ¡Para hacer una buena siesta! ¡Dulces sueños, pequeño! ¡Mua! ¡Aprecia que estés aquí conmigo! ¡Catnap! ¿Qué fue eso? ¿Mami? ¡Uy! ¡No, es solo la lluvia! ¡Oh no! ¡La mamá se va a meter a la casa! ¡No quiero encontrarme algo extraño! ¡Abre la! ¡¿Qué?! ¡La mamá! ¡Por favor, te necesito! ¡Ya me desvinculé de ti! ¡Vete! ¿Qué está pasando? ¡Está loca! ¿Ustedes qué harían? ¿Ok? Vamos a ver, díganme en los comentarios. Si llega una nueva familia de millonarios y se los quiere llevar, ¿ustedes aceptarían dejar a su antigua familia? Es que, a ver, es difícil, ¿eh? Yo creo que por más dinero que me puedan dar, lujos y vida muy buena, no dejaría a mi familia original, ¿sabes? Porque, pues, al final, a ellos los quieres mucho, ¿no? A tu familia primera. ¡Ay, se habla, por favor! ¡No merezco esta tortura! ¡Tú eres mi hijo! ¡Vuelve a casa a cocinar y limpiar! ¡No, pero es que, a ver, una cosa es que sea tu hijo y la otra es que sea tu esclavo. Así lo estás tratando, mamá Karnap. ¡Hacerlo! ¡Así no debería ser la vida de un niño! ¡Tonterías! ¡Un insolente como tú no me faltará el respeto! ¡Ah, no quiero ver! ¡Alto ahí! ¡No, le va a pegar! ¡Fue suficiente! ¿Quién te crees que es? ¡Y acaba de llegar la mamá millonaria! ¡Pelea de mamás! ¡Suéltame, impostora! ¡Qué grosera! ¡Ah! ¡Toma! ¡No, tengo miedo! Miran sus últimas palabras antes de que... ¿Qué estoy haciendo? Pero claro, él estará mejor contigo. ¡Por favor! ¡Sí, ya se está dando cuenta la mamá de que es una mala mami! ¿Eh? Él es un gran compañero. Yo solo soy un desastre, una fuente de problemas. ¡No se preocupen, familia! ¡Resolveré este error! ¡No, no! ¿Cómo? ¡El papá con una pistola! ¡No! ¡No le dispare! ¡Alto! ¡Puedes... ¡No! ¡Alto! ¿Qué? ¡Le acaba de meter un tiro! ¡No me lo creo! ¿O se va a morir la mamá de Katnab? ¡No! ¡Mami! ¡No! ¡Después de todo lo vivido! ¡Quizás yo merecía esto! ¡No, no, no, no! ¡Llamen a una ambulancia! ¡Auxilio a alguien! ¡Hacerme esto! ¡Te queremos, cariño! ¡Por siempre! ¡¿Qué?! ¡Y así va a terminar! ¡No me lo creo! ¡Este es un final triste o final feliz! ¡Katnab tiene una nueva familia! ¡Pero perdí a su mamá! ¡Oh! ¡Espérate! ¡Muy más allá! ¿Y ese Katnab de color rojo? Yo no recuerdo ninguno así. ¡Qué alto has volado, pequeño! ¡Siempre serás mi hijo favorito! ¡Escuchale! ¡Esta muy raro! ¡Es el hermano malvado de Katnab! ¡Eso, hermano! ¡Esta es mi única oportunidad! ¡Así que debo aprovecharla! ¡Andando! ¡Hey, papá! ¡Yo también quiero ir al infinito! ¿Me cargas? ¡Buen chico! ¡Cómo sea! ¡No! ¡Y no es el hermano preferido! ¡No! ¡No lo quieren en su familia! ¡Vamos, amigos! ¡La carrera iniciará en dos segundos! ¡Oh! ¡Carrera de verano! ¡En la escuelita! ¡Marcha! ¡Andando! ¡Tomen todas sus posiciones! ¡Prepárense para correr! ¡Tres, dos, uno! ¡Y! ¡Fuera! ¡Corre! ¡Mucha suerte! ¡Soy más rápido, hermanito! ¡Ah! ¡No puede ser en serio! ¡Eso es! ¡Ya lo tienen! ¡Momento! ¡La letra! ¡No puede ser! ¡Le está ganando, eh! ¡Lo más me rindo! ¡Sí! ¡Sí, lo hice! ¡No le batí el récord! ¡Katnab es el ganador! ¡Gracias, amigos! ¡Este es el mejor día de mi vida! ¡Mira, papá! ¡Soy campeón! ¡No puede ver! ¡No! ¡Sí! Y el papá va a estar cuidando al hijo que se tropezó y se lastimó y se hizo mucho daño ¡Oh, mi muchacho! ¡No! ¡Él es el hijo preferido! ¡Pobre Katnab! ¡Nadie le va a festejar su logro! ¡Todo estará bien! ¡Tengo el trozo! ¡No tengo tiempo para esas cosas! ¡Ahora estoy encargándome de mi hijo! ¡También soy tu hijo! ¡Esto es tan injusto! ¡Muy bien! ¡Este es mi mejor ángulo! ¡Perfecto! ¡Esa es la otra! ¡Oh! ¡Ahora se va a convertir en TikToker! ¡Esa de TikToker! ¡Todos quieren que haga! ¡Está haciendo bailes de TikToker! ¡Se va a hacer famoso! ¡Amo estos bailes! ¡Son mi pasatiempo favorito! ¡Ja, ja, ja! ¡Papá, mira la destreza de mis mejores movimientos! ¡No! ¡Le dijo! ¡Ja, ja! ¡Qué aburrido! ¡Qué aburrido! ¡Pero papá! ¡Puse todo mi esfuerzo en esto! ¡No! ¡Qué mal padre! ¡Debe de creer a los dos hijos por igual! ¡No voy a triunfar! ¡Soy más fuerte e inteligente que él! ¡¿Qué? ¡Qué significa eso! ¡Uuuh! ¡Cero likes! ¡Fica eso porque a nadie le gusta! ¡A mí me gusta! ¡Sigue así! ¡Papá, claro que soy el mejor! ¡Al parecer no hay lugar en su corazón para mí! ¡Pero creo que hay corazones en otro lugar! ¡No, no! ¡Cadnap se hizo famoso! ¡Mi video! ¡Oh sí! ¡Oh sí! ¡Ok! ¡Serás famoso! ¡Pero a qué! ¡No! Ahora el hermano... Hermano envidioso. Tiene celos de la fama de Cadnap. Le va a ser una broma, ¿verdad? ¡Costo! ¡Déjame ayudarte a potenciar tu cuerpo! ¡No! ¿Eh? ¡Con basura! ¡Guácala! ¿Qué es toda esta basura? ¡No! ¡Mi gato sucia subiendo! ¿Cuál es tu problema conmigo? ¡Me hiciste perder a mi audiencia! ¡Cero like! ¡Una te arrepentirás de esto, hermanito! Esto ahora es una pelea de hermanos. Ahora se va a venir venganza de la venganza de la venganza. ¿Quién está gritando? ¡Mantén la calma, hijo! ¡Mi hermano está humillándome! ¡Eso no es cierto! ¡Me crees! ¡No! ¡Sí! ¡Eso es verdad! ¡Eres un tramposo! ¿Es papá Cadnap? ¡Claro que sí! ¡Él solo está celoso! ¡Solo quiero que me ames un poco! ¡Uy! ¡Ve a ducharte ahora mismo! ¡No me querrás nunca! ¡No importa que tan bien huelas! ¡Qué insolente! ¡Tu hermano está demente! ¡Pero yo tengo algo para ti! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Uy! ¡Se le cayó el dinero al papá! ¡Vean! ¡Aquí está su billetera! ¡Papi! ¡Eres el mejor y lo sabes! ¿Una paleta? ¡Tienes que estar bromeando! ¿Qué es esto? ¡No! ¡No! ¡Y le va a robar el dinero! ¡Miren nada más! ¡Soy rico! ¿Qué? ¡Solo imaginen todo lo que puedo comprar con este dinero! ¡Ah! ¡Pero primero lo compartiré en redes! ¡Pronto será viral! ¡Gatos locos! ¡Pensé que había perdido mi billetera! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Ya me imagino lo que va a pasar ahora! ¡Va a ser un malentendido! ¡El papá va a pensar que Cadnap le robó el dinero! ¡Gracias Hornstrump! ¿Eh? ¡O sea! ¡Va a pensar que Cadnap... ¡El morado! ¡No el hermano malvado! ¡No el rojo! ¡Pero qué! ¡¿Dónde está todo mi dinero?! ¿Qué es lo que pasa? ¡Uno de ustedes tomó mi dinero! ¡Devuélvalo! ¡Él lo hizo papá! ¡Eso es mentira! ¡Mentiroso! ¡Campando! ¡Yo no lo hice! ¡Deja de ocultarlo Cadnap! ¡Y ya sabemos que fuiste tú! ¡Mírale la carita! ¡Esta es la cara de alguien que es completamente inocente! ¿Qué? ¿Hermano? ¡Ja, ja, ja! ¡Perdedor! Hermano malvado. Hermano me cae mal, ¿eh? ¿Ah, sí? ¡Hora de anular tu experimento social! ¿Qué? ¡Dame eso! ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? ¡Dame eso! ¡Míralo por ti mismo, papá! ¿Pero de qué estás hablando? ¡Sí! ¡Hay un video! ¡Oh cielos! ¿Mi hijo es un rufián digital? ¡No! ¡Le tomó fotos a todas sus bromas! ¡No puedo creerlo! ¡Quiero explicaciones urgentes! ¡No piensan él! ¡Está todo editado! ¡Es eso cierto! ¿Cómo va a estar todo editado? ¡Eres un mal hermano! ¿Cierto, Cadnap? ¿Son ediciones? ¡Estoy harto de esto! ¿Qué pasa contigo? ¡Detente! ¿Qué estás haciendo? ¡Míralo! ¡Aquí está tu dinero, papá! ¿Qué? ¡Hijo! ¿Cómo pudiste? ¡Eso también está editado! ¡Esto es inaceptable! ¡Dame tu teléfono! ¡Vete a tu habitación! ¡Sí! ¡Te van a castigar súper feo! ¡A ver si aprendes, Cadnap malvado! ¡No te drogues conmigo, papá! ¡Por favor! ¡No escuchaste lo que te dije a tu habitación ahora! ¡Estoy castigado! ¡Precias! ¡Siento no haber confiado en ti! ¡Lo he pasado, pisado! ¡Ay, bueno, mira! ¡Al menos ya van a ser una familia feliz! Cadnap y papá se reconcilian. Si quieren que siga viendo más animaciones de Poppy Playtime, todos dejen un like y suscríbanse al canal. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!